La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 38 del profeta Isaías. La verdad es que Isaías nos ha acompañado durante esta semana y los distintos pasajes que nos ha ido presentando la iglesia nos ayudan a comprender la amplitud del ministerio de este profeta, la profundidad y hermosura de sus palabras y también cómo a través de él es Dios el que se muestra como verdadero rey y señor de su pueblo. Uno de los reyes que tuvo Judá en tiempos de Isaías se llamó Ezequías. Es uno de los reyes que dejó relativamente un buen recuerdo, cosa que es un gran elogio decir porque no fueron muchos los que dejaron buenos recuerdos. Tenemos a David por supuesto que sobresale entre todos, tenemos a Salomón aunque con ciertas reservas porque Salomón dejó entrar e incluso favoreció la entrada de la idolatría en Jerusalén y luego tenemos a dos reyes especialmente que sobresalen, Josías y Ezequías. Pues este capítulo 38 cuenta una historia que nos deja varias enseñanzas, Ezequías cae gravemente enfermo y entonces Isaías, profeta en ese tiempo, le dicta prácticamente una sentencia de muerte, haz testamento porque vas a morir, palabras que sumen a Ezequías en la amargura pero que también lo sumen en la oración. Ezequías ora y entonces Dios a través del profeta Isaías le dice algo diferente, le dice todavía voy a añadir años a tu vida y le da una señal extraña y maravillosa, en el reloj de sol que estaba allá en el palacio la sombra retrocede. ¿Qué podemos aprender de estos hechos? Por lo menos tres cosas muy importantes. Primera, observemos que las palabras que Isaías le dice a Ezequías son palabras terminantes, repito, parecen una condena de muerte, haz testamento porque vas a morir y no vivirás. Isaías no utiliza un lenguaje condicional y sin embargo obsérvese que cuando Ezequías entra en su oración humilde, pues ese designio que parecía inevitable y que pesaba sobre su cabeza, cambia. Esto es sencillamente maravilloso. Me hace acordar de lo que decía el entonces cardenal Josef Ratzinger con motivo del tercer secreto de Fátima. Comentaba el cardenal Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, que cuando se trata de profecías y cuando se trata del futuro, no es algo así como el que ya ha visto una película y esa película, el guión de esa película tiene que cumplirse, caiga quien caiga, suceda lo que suceda. Puesto en palabras muy sencillas, lo que dice el Papa es, mira, los designios, la palabra de Dios es siempre llamado a la conversión y en ese sentido siempre es un condicional y eso es lo que encontramos en el caso de Ezequías. Otro ejemplo notable sería el de la ciudad de Nínive. El profeta Jonás va caminando por Nínive y no lo dice en lenguaje condicional, sino de una manera indicativa o imperativa. Nínive será destruida. Pero los ninivitas se convierten y entonces cambia la historia de ese pueblo. Otra cosa para destacar es como el profeta, aunque parece un personaje poderoso, en realidad está en manos del verdaderamente poderoso que es Dios. Dios es el único que es Señor, más que el rey, más que el profeta y más que todos, pues Él es el que reina. Y por último destaquemos aquello del reloj que retrocede. Esto deja perpleja a mucha gente, pero en realidad el mensaje es muy sencillo. Dios es verdaderamente Señor de la historia. Dios es verdaderamente Señor de la naturaleza. ¿Por qué tanto trabajo en admitir los milagros de Dios? Dios es Señor de la naturaleza. Dios es Señor de la historia y a Él acudimos y en Él ponemos nuestra confianza. Amén.